Hoy estamos a diciembre 5, 2014. Cuéntenme, hermana, ¿usted vive en qué país? ¿Usted es Perú? ¿Chile? Perú. Perú. Cuéntenme, cortico, ¿por qué usted cree ser liberada? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en su vida? La ansiedad, estar internada en unos ocomios, lastimarme, y de hecho mis hijos vean eso. No quiero esta vida más así. Quiero una vida tranquila, sana, al lado de mis hijos, mi esposo, al cual también he dañado mucho, con mis actos. Necesito la liberación, Pastor, por eso, porque siento que ya no hay más caminos para esto, y yo he buscado más bien otros caminos equivocados. Necesito la liberación por esto, Pastor. ¿Tú estuviste internada, ¿a qué tiempo y dónde? Ah, en clínicas psiquiátricas, Pastor, en clínicas psiquiátricas aquí misma, en Lima, en diferentes clínicas. Me han amarrado, yo misma he amenazado, he roto cosas para amenazar, no me han mirado muertes, he tomado pastillas, sobredosis, me han hecho lavado gástrico. O sea, mi vida va así, altos y bajos, altos y bajos. Días que estoy alegre, días que estoy triste, días que estoy demasiado a la defensiva, con mi madre, con cualquiera que me quiera cuidar, de estar, protegerme. ¿Tú te crees que también te has cortado para matarte, sospecialmente? Ah, el máster ha sido una forma de llamar a la atención. Tengo estos de acá, así, varios, varios en las muñecas, y me inyectaba también en la aquí, en esta, en la vena, esos inyectables, y sacaba el... y dejaba que la sangre salga. Me causaba placer hacerlo. Y me sentía bien, y como que entraba en una fase de, no sé, y solo se me sentía y cerraba los ojos y jugaba con mi sangre, o dejaba por mi sangre, no sé. Y lo he hecho varias veces, ¿no? Esto. Y me he encerrado, pero siempre han estado ahí pendientes y han actuado a tiempo, ¿no? O sea, ¿no? Igual me he sentado en la ventana de mi casa más de dos veces, o sea, para tirarme, y he estado colgada, ya. Vivo en un tercer piso, y... E igual. ¡Wow! Bastante, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dice un médico que es? ¿Qué dice la medicina que dice que es? ¿Cuál es el diagnóstico? La medicina, sí, el primer diagnóstico de todo esto empezó como una depresión, porque me ligué las trompas, y como que de ahí siento que un poco empezó todo, porque empecé con malos sueños, y con que saltaba mi cuerpo, y con una obsesión de yo querer tener una niña, porque tengo dos hijos varones, y quería tener una niña, pero en ese tiempo mi esposo era un poco más, digamos, este, un poco más frío, un poco más esto, y no me decía de que no, entonces... Yo opté por ligarme sola, o ir sola a la clínica, y para que me liguen las trompas, pero es ahí donde comienza todo con más fuerza, digamos, porque ya le vengo a, ya vengo a sacarle en cara a él, me siento lastimada, solo sé llorar, solo no dormía bien, y ahí empieza a acudir a médicos, y los médicos me dan tranquilizante, primero para que duerma bien, y así se fue sumando todo, hasta ya llegar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar que lastimarme con lo que sea, porque yo, como que yo me sentía culpable, entonces, el doctor al verme, bueno, después de un tiempo me dijo de que yo lo que tenía en el borderline, ¿Qué es eso? El borderline con S, como dice, entre el S, o el trastorno de la personalidad, de cambios de ánimo, pero también de que me siento muy culpable, eso se produce de repente de raíz de que de niña también fui tocada, y nunca conté nada a nadie, siempre me callé, y a raíz que caigo con esta depresión, recién se sabe, y yo también, ¿no? Como que mi mente se había, lo había negado, ¿no? Entonces, este, como que no recordaba eso, hasta que me hicieron un, un, un terapeuta, logró abrir a mi mente un poco, y recordé que, que sí, que de niña yo había sido tocada varias veces, eh, entonces, esto, es ahí de donde viene, ¿no? Entonces, me dijeron que yo tenía el borderline, el borderline viene a ser lo que es entre el límite de la, de lo, de lo, estoy en el borde del límite, ¿no? Del límite de la, dicen de la locura, y de, ¿no? Esto, entonces, pero con tratamiento se puede llevar una vida mejor, o más tranquila, o sea, podría sobrellevar esta, ¿no? Pero, a pesar de las medicaciones y todo, ha habido todo esto, como le dije, cortes y, 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 daños, yo misma tomaba alcohol, buscaba un restaurante, con, solo pedía alcohol, quería, me, 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 tomaba alcohol, alcohol, y por ahí ya estaba un amigo, bueno, no, una persona conocida, me dijo, mira, quieres probar esto, y, y yo no sabía que era eso, entonces, ¿qué es eso? Y solo me hizo inhalar, me lo hizo así, le digo, ¿qué es eso? No sentí nada más que un fuerte dolor de cabeza después, y, y, el, el, una de las vistas, como que reventó, parece que estaba, como que de sangre, pero, no, no, no lo, en ese momento no, 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 no le hice caso, y pensé que era por mi dolor de cabeza fuerte, nada más, pero, fue la única vez también, pero, sí, después me llamaba la tensión de volver, o de irme por ahí, y hacer, y buscar, este, no sé, buscar lo malo, o hasta el suicidio, y todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me siento tan mal conmigo, y que daño a los míos, que, que digo yo, mejor dejó de existir, y así, ¿no? Sí, de repente, me llorarán un tiempo, y, pero, yo, de una vez, este, acabo, con todo esto, ¿no? Sí, es que pensar, sí, es que pensar del enemigo, la, ahora, en tu, a raíz de eso, en te explicaste a Jesucristo, ¿cómo conoces a Jesucristo ahora, no? ¿Ya lo conoces? Sí, claro, yo, este, acepté, en un tiempo, o, yo, en, yo soy natural, de, de, un departamento pequeño, Marcona, y es ahí, por medio de mi mamá, que van a la casa, y me hicieron, me dijeron para, ¿no? Oraron por mí, y me hicieron que, que yo, este, aceptara, ¿no? A Dios, como mi único salvador, mi único, eso, pero, de ahí, han seguido viniendo, cosas, y, otras cosas, o sea, como que, ya, por ahí, dejé, hasta, dejé, me molestaba, que me dijeran, leer la Biblia, o, me molestaba, que me impongan, no quería, ni entrar a una iglesia católica, ni nada, o sea, quería salir más rápido, o sea, rechazo, ver en la cruz, honestos, no sé, eh, sí, eso. Bien, pero, ya, ya, tú, ok, eso fue hace rato, sí, pero, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, o sea, ya, usted se reconcilió con Jesucristo, ya, reconciliate con él, ya, volviste a los caminos de él, lee la Biblia, horas a él, ya, horas a él. Sí, oro, eh, pero, estoy en, en, en que siempre busco ayuda, de algún pastor, o algo, pero, cuando ya está por venir, yo digo, no, pongo una excusa, o algo, y, y hay algo que dice, no, entonces, yo misma lo busco la ayuda, pero a la vez, después digo, no. Te entiendo. Entonces, pero sí, doy testimonio a otro, de, 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 de vida, de, porque yo estuve, desde pequeña, por quedar ciega, entonces, es mi testimonio de vida, y es lo que doy a otras personas, y les digo, mire, y mí, ocurrió un milagro, y yo, yo me voy a hacer trasplante, pero, pero, mire, Dios, gracias, no, no me da eso, ¿no? Entonces, eso es mi testimonio, que, ok, bien, bien, ahora vamos a hacer otra oración de fe, de reconciliación, por si de pronto hay algo por ahí, ya, te repites, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo me reconcilio hoy contigo, yo me reconcilio hoy contigo, y vuelvo, y vuelvo a tus brazos, Jesús, y vuelvo a tus brazos, Jesús, y te pido que me perdones, te pido que me perdones, y te pido que me perdones, si alguna u otra forma, he tenido yo la culpa, si alguna u otra forma, yo tuve la culpa, el haberme alejado de ti, el haberme alejado de ti, gracias a Jesús, perdonarme, gracias a Jesús, por perdonarme, tú eres mi Señor y Salvador, tú eres mi único Señor y Salvador, amén, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, a salir de esto, y seguir contigo, a salir de esto, y estar contigo, y seguir contigo, amén, amén, ok, antes de haber comenzado, que hermana, vamos a comenzar ya, ok, gloria a Dios, ok, hermano Felipe, usted va hasta al lado de su hermana, con los ojos abiertos, ok, cuando se frise, cuando se frise, la computadora, yo te voy a avisar, a veces se congela, y no lo logró ver, para ahora para mí, se para, ok, bueno, veamos comenzando, si usted es tu que pone la frente de ella, no, cuanta frente de ella, si, 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 siguiendo la cara, no, 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 o sea, yo, no ni siade, que yo te vea, estar tú, ante el tron de jugado, que dice la verdad, que era el de un alto rango que está ahí, lo puedes sustentar, ante el tron de jugado, que dice la verdad, que era el de un alto rango que está ahí, ¿sí o no? Responde, demonio, ¿eres el demonio más poderoso que está ahí? ¿sí o no? Sí, dice el pato, ok, demonio, tú estás por, por qué, cuál es tu, cuál es, crees tú que es tu derecho legal que está ahí, esta mujer ahí, tú estás por los pecados de los antepasados, maldiciones de los antepasados, ¿sí o no? sí, dice el pastor, los antepasados pecaron, hicieron o ofenderon al señor, bien, ahora bien, demonio, tú sabes bien, que mi señor Jesucristo, hizo una obra completa en la cruz del Calvario, y él fue crucificado, y él fue clavado en la cruz, y la palabra de Dios dice, que maldito es aquel que es colgado en un madero, Jesús fue a la cruz del Calvario, y fue colgado en un madero, él se hizo maldición, sin ser él, no es pecado nunca, él se hizo maldición, para llevar todos los pecados de esta mujer y del mundo entero, todas las maldiciones, de los antepasados, y de esta mujer, quedan totalmente quitados, porque ya Jesús, totalmente la llevó, ¿lo entiendes eso? y tú eres un demonio de alto rango, tú conoces, tú conoces más la palabra de Dios, que hasta que los que están, otros demonios que están ahí, porque nadie que sea de alto rango, nadie que sea, que tenga autoridad sobre otros demonios, va a desconocerlo cada autoridad, de ello, tú conoces bien la palabra de Dios, tú sabes que es así, ¿correcto? sí, dice que está, ok, así es, ok, bien, tú te quedas de último ahí, tú te quedas de último ahí, y en el nombre de Jesús, todo tu reino, demonios, todo tu reino, todo tu demonios que está bajo tu reino, todos, todos, sin excepción, saben de esta mujer, y también de la mamá, de los hermanos, de todos, de todo tu reino, porque esta mujer, se recusó con Jesucristo, y estamos aquí abajo, bendición ahora, está claro, todos se vayan de ahí, en nombre de Jesucristo, tú te quedas de último ahí, fuera de ahí, todos, no vuelven a entrar más, a esta mujer, ni en su casa, en nada, lo que repite esta mujer, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, todos, sin hacer ningún espectáculo, se lo prohiban, en el nombre de Jesucristo, estamos del trono de Jehová, Dios, el supremo, sacan todo, en el nombre de Jesucristo, esta mujer, se llevan enfermedades, se llevan todo, en el nombre de Jesucristo, mi señor, mi señora, ahí estamos, y la perdonó, la redimió, el santo de Israel, fuera de ahí todos, mientras salen todos ahí, en el nombre de Jesucristo, vamos a arreglar, a computadora esa, sigan todos saliendo ahí, todos, todos saliendo, sigan todos saliendo ahí, no tienen ya derecho legal, no tienen ningún permiso legal, ningún poder, ningún autoridad en esta mujer, en el nombre de Jesucristo, la redimió, la maldición esa, de su pecado, de su antepasado, no es culpable de nada, esta mujer, esta mujer, califica, a ser libre, hasta bajo bendición, bajo el paso del señor, salen todos los demonios de ese reino, en el nombre de Jesucristo, salgan todos de ahí, todos, todos de ahí, ¿o qué demonios, se fueron todo tu reino? ¿están saliendo? ¿están saliendo todos? ¿tiene mucho, ¿no? ¿están saliendo todos? ¿están saliendo? He gozado una sonrisa, pastor. ¿o qué demonios, nombre de Jesucristo, responda, ¿están todos saliendo? ¿se fueron todos? se ríe, pastor. Ok, demono, cuéntame, demono. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es tan fuerte esta mujer? ¿qué pecado fue? ¿cuál fue? ¿que fundieron al señor? ¿qué hicieron? ¿son brujería o qué? ¿qué? Te lo pongo en el nombre de Jesús que lo vuelvas a hacer, ¿tú sabes que esta mujer pertenece a Jesucristo? que el señor la respalda de ella porque ha sido, ha sido, es de ella ¿entiendes eso? ok ok demonio vamos a continuar tú sin parar la internet ahora ¿está claro? o sea demonio, o sea que hay un pacto ahí tú lo que estás haciendo y cumpliendo el pacto que mandaron a hacer porque los pactos son un convenio y están obligados a hacerlo ese es el pacto, la orden ese es el trabajo tuyo, ¿correcto? sí, dice pastor con un pacto así entra en la cabeza si hay un pacto ahí, o sea que demonio o sea que los pactos para cumplirlos eso es lo que estás haciendo demonio cumplir el pacto ese de hecho de hecho si no hubiera hecho ese pacto tú no te hubieras ahí y te hubiera otra persona en otro país en otra parte pero no te hubieras en esta mujer ¿correcto? ¿correcto? bien la sienta la cabeza nuevamente como un sí así es la única forma que te vaya tú ahí es que ese pacto se ha quitado se ha anulado de hecho eso es lo que ahorita aguanta ahí esta mujer se ha quitado y es lo que se va a hacer ahora ¿ok? demonio tú sabes bien que estamos en la entrega de la vida a Jesucristo ¿correcto? tú sabes bien que esta mujer es cristiana es de Dios y Jesucristo en la cruz del Calvario él hizo un pacto de sangre con su propia sangre sangre santa y ese pacto de sangre de Jesucristo es eterno es todopoderoso es de bendición es de liberación y es anula todos los pactos anteriores presentes o futuros y ese pacto de sangre de Jesucristo ¿a quién lo beneficia? aquel el cual acepta a Jesucristo como su único Señor de Salvador esta mujer aceptó a Jesucristo como su único Señor de Salvador tú lo sabes bien implica que ese pacto la acobía totalmente a ella y todos los pactos que tenía esta mujer la habían hecho esta mujer antes que naciera o ahora han sido totalmente anulados ya no existen más porque el único pacto que vale que tiene validez es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario tú lo sabes bien por consiguiente el pacto tuyo demonio quedó totalmente anulado todos los pactos que han anulado ustedes por lo tanto el trabajo de ustedes se acabó en esta mujer y ahora en el nombre de Jesucristo yo te lo he hecho fuera de esta mujer y lo envió todos en el nombre de Jesucristo para el enclavismo para allá se van todos en el nombre de Jesucristo todos se van de ahí fuera de ahí todos se ocupen te llevas en el nombre de Jesús también todo tu reino de enseguida está claro está claro asiento en la cabeza pastor como si ok vayense de momento ok perfecto tú sabes bien la palabra de tu de un alto rango tú sabes la verdad eso que estamos para siempre ok para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí que estamos libres esta mujer es libre estamos ya un trabajo maldición trabajo bendición fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús para siempre no vas a entrar más a ella nada te va todo el mundo que tiene todo el mundo relacionado con esta muerte la vivas enseguida fuera de ahí demonio en el nombre de Jesús por ahí todos todos no sé que hay uno solo ahí todos son todos así es todos conoce la verdad la verdad es libre mi señor la liberó esta mujer pago un pacto es un pacto de sangre de Jesucristo que no tiene incomparable esta mujer queda bastante libre y sana en el nombre de Jesús salen todas estas mujeres todos los demonios relacionados a pactos salen esta mujer en el nombre de Jesús todos 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 se van de allá para siempre en el nombre de Jesús el único pacto que valen estamos el pacto de sangre de Jesús que es liberación que es eterno somos el que al libre de esas maldiciones así es así es así es la verdad bueno alto ranking está como temblando pastor salen todos están todos saliendo ahí todos son todos yo voy a apagar mi cámara la mía toda esta mujer son todos estamos estamos el que da libre ya se acabó el trabajo de estas mujeres ese pacto quedó tanto de un lado estamos el que da libre bendición de parte de Jesucristo mi Señor todos todos son de ella todos 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 vamos a tener uno solo ahí todos sean para dentro la vida con el nombre de Jesús nombre de Jesús si llamo al alto al demonio más alto rango que está ahora el siguiente demonio alto rango sale de esa oscuridad se presenta ante el trono de Jehová Dios inmediatamente eres tú estás ahí ok demonio el demonio el demonio anterior se fue el reino anterior se fue el del pacto eres tú mismo eres tú mismo ok te estás yendo te estabas yendo te estás yendo te estás yendo tienes que irte tú sabes que tienes que irte demonio no hay opción no hay opción tú conoces la palabra bien la palabra de Dios bien tú sabes que no hay opción todos estamos sometidos a la palabra de Dios todos obedecemos a la palabra de Dios ¿por qué? porque es la palabra de Dios es la palabra de Dios y tú sabes la obra perfecta completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario tú lo sabes muy bien Jesús Jesucristo llevó todo en la cruz del Calvario tú sabes bien el pacto que está con contra esta mujer que va a nublado tiene que irte de esta mujer desocúpela desocúpela se va a muerte de esta mujer en nombre de Jesucristo para siempre se va a suicidio para siempre se va a locura para siempre en el nombre de Jesús suelten para siempre el nombre de Jesús a mente de esta mujer para siempre se van de ahí todas las desocupan para siempre en el nombre de Jesucristo su cabeza las desocupan para siempre en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso legal sobre esta hija de Dios ya la sangre de Jesucristo fue suficiente los pecados de esta mujer han sido antes perdonados las maldiciones fueron totalmente quitadas los pactos quedaron totalmente anulados todas las brujerías también quedaron anuladas en el nombre de Jesús además canceló todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que esta mujer le cayó a esta mujer le hicieron a ella o contra los familiares le cayó a esta mujer o antepasado todos esos conjuros todas esas brujerías que le hicieron ahí todas en el nombre de Jesús todas las anuló todas quedaron anuladas todas anuladas en el nombre de Jesús destruyó todos los muñecos todas las fotos le sacó todas las muñecas a las fotos le sacó todas las agujas o alfileres destruyó todo en el nombre de Jesús todos los entierros los desentierros todos en el nombre de Jesús le quedaron todas las cadenas todos los lazos que habían puesto encima todos los ciclos lazo cadena todo lo que habían puesto encima triángulos todos los reparados todos los destruyó en el nombre de Jesús canceló todos los conjuros que le hicieron a esos muñecos fotos o esas comidas o esas bebidas o a ese pelo o a esa ropa a ese nombre cualquier forma de brujería que sería todos esos conjuros que le hicieron ahí todos todos en el nombre de Jesús todos los anuló los canceló o destruyó en el nombre de Jesús Cristo se acabó demonios se acabó todos recuerdan para siempre para siempre el nombre de Jesús todos estamos en el nombre de Jesús su espalda sus emociones en el nombre de Jesús Cristo su corazón suéltala en el nombre de Jesús todo ahí su estómago para siempre estamos libres en el nombre de Jesús Cristo para en tu nombre Señor mi Rey estamos libres en tu nombre Jesús Cristo porque esta mujer Señor le entregó la vida a ti el Rey de Reyes Señor y yo sé Señor que propiedad tuya cumplir también tú y esta mujer y tú pastos expresos totales por esta mujer la libertad o apresos de sangre y los demonios no tienen ya derecho legal sobre ella ningún demonio derecho legal sobre ella porque los pecados en cual estaba esta mujer han sido perdonados las maldiciones que estaban sobre esta mujer han sido quitadas los pactos que estaban sobre esta mujer han sido quitados todos todos han sido quitados anulados así que por tanto no se peca ningún demonio en esta mujer y también se dan todos los demonios de parte de la mamá de esta mujer en nombre de Jesús Cristo todos están de ella para siempre todo de los curanderos cuando la abuela llevaba a los curanderos toda esa brujería todos esos conjuros que hicieron todos esos han sido perdonados todos esos han sido perdonados y todas han sido anuladas así que estos demonios se dan para siempre en nombre de Jesús esta mujer para siempre para siempre para siempre todo incluido el demonio que ofrece la internet a la cámara se va para siempre esta mujer todo no se queda nada ahí nada también se dan todos los demonios de parte de la hermana que falleció todos los demonios que están en la hermana también se dan de esta mujer en nombre de Jesús de la muerte todos ustedes saben para siempre en nombre de Jesús de esta mujer esta mujer se quedaron libres esta mujer no ocupable de nada usted no puede encasear en esta mujer ya esta mujer pertenece al reino de Dios al reino de Jesucristo al reino de la luz usted no puede evitar estar en el reino de la luz usted pertenece al reino de las tinieblas así que se dan todo el nombre de Jesús para el reino de las tinieblas enseguida todos se dan para ahí todo 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 incluido demonios de la abuela paterna que practicaba brujería quien sería todo ese conjuro que hizo la abuela todos los conjuros todos esos pactos todas esas dedicaciones que dedicaron a familiares incluida a estas mujeres todos en el nombre de Jesús quedaron tanto anulados todo anulado todo todo toda esa brujería que hizo la abuela que se ofendió al señor han sido quitados de esta mujer así que todos demonios saben para siempre el nombre de Jesús esta mujer para siempre también para ahí está en todo parte de la dama también todo todo estamos el que al libro ahora en el nombre de Jesús libre todos saben saber todo incluido demonios de autodestrucción muerte que se lastima también las muñecas saben que va de esta mujer para siempre está claro son todos así es todos váyanse todos todos de esta mujer son todos que saben esta hija de Dios esta mujer ha sido perdonada misión es escrito y hizo la obra completa en la cruz del calvario así que saben todos 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 el demonio sexualismo perversión sexual también te vas de ahí de alcoholismo el de marihuana de todo todo el demonio de la tabla huija tabla huija esta mujer ya renunció a ti tabla huija esta mujer jugó a mucha tabla huija sé que estás por ese motivo y esta mujer le pido perdón a Dios por ese pecado también te vas de ahí para siempre ok está claro nombre de Jesús ok así vete para ahí para siempre todo vence para siempre esta mujer estamos con mucho pecado deseando la perdón novia así que saben para siempre en el nombre de Jesús para siempre el demonio de insecto también también sabe esta mujer para siempre son todos 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 el demonio vacío sabe esta mujer todos depresión salen todos de esta mujer todo estrés salen todos no se queda ni un solo demonio en esta mujer no tiene ningún derecho legal ya ni uno solo el trabajo de usted en esta mujer se acabó esta mujer se recusiló con el Señor estamos en santidad ahora esta mujer una nueva criatura es usted no puede encargarse en ella todos salen de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús salen todos de esta mujer son todos 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 el del sobrino el de la amenaza todo nada nada el demonio amenaza de muerte miedo también te va a dar esta mujer miedo cada uno con su reino en el nombre de Jesús salen todos de ahí no se puede quedar nada sale miedo con su reino en el nombre de Jesús sale indiferencia sale depresión sale estrés sale inferioridad salen todos sale vacío soledad salen todos de esta mujer en el nombre de Jesús no hay ningún derecho legal todos la orden es la parte de Dios esta mujer quedada antes del libre porque Jesús pagó totalmente la obra hizo la obra completa en la cruz del trabajo total libertad Jesús la dio en la cruz del trabajo con estas mujeres así que están todos para ahí todos incluso el demonio curandero que estamos en el curandero todo de manera blanca familiares que metieron a las brujas de la casa todos esos pecados que han perdonado ya así que estos demonios todos se van a estar muy para siempre en el nombre de Jesús todos todos incluido todos los demonios que entraron en el nosocomio todos los demonios que entraron ahí también también se van a estar en el nombre de Jesús todos se van a ir incluso los demonios que entraron en los hospitales psiquiátricos todos se van de esta mujer en el nombre de Jesús no se queda ni uno solo ahí no se puede quedar ni uno solo aunque se quieran quedar demonios eso no depende de ustedes ni de mí depende de lo que diga la palabra de Dios así que todos ustedes salen de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús todos los demonios que entraron en el manicomio en los hospitales psiquiátricos todos se van de ella para siempre en el nombre de Jesús todos todo rechazo el abandono todos estamos perdonando a todo el mundo ya estamos perdonando a todo el mundo también ya todos se van a estar en esta mujer todos todos se van a estar en el nombre de Jesús todos se van de ahí esta mujer queda libre ahora en el nombre de Cristo Jesús libre todos son todos incluye el demonio cuando esta mujer fue abusada por el tocada por el por el cuñado cuando estaba un baby también se van de ahí son todos 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 incluidos las palabras que la mamá la mamá la mamá le decía palabra de maldición que era inútil que era idiota que era parece que todo eso todas esas maldiciones que la mamá y la mamá vio quedan totalmente quitadas ya estamos perdonando a la mamá y Cristo para que hechos a maldiciones así que demonios maldiciones el trabajo se acabó en ella ok así que en nombre de Jesús se van todos ahí por esta mujer para siempre se va se va idiota se va inútil se va prostituta se va dolor físico espiritual psicológico están todos esta mujer nada se queda en esta mujer este hombre quedado antes libre ahora en el nombre es libre libre y sana libre y sana salen todo esta hija de Dios salen todo ahí todos 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 el demonio de tristeza llanto todos saben estamos en el nombre de Jesús no se queda nada ahí al hombre al hombre fuerte los atos en el nombre de Jesús junto con todos sus demonios atos y los pegó todos los juntos todo el nombre de Jesús le echó fuerte a esta mujer para siempre fuera para siempre en nombre de Jesús todos para siempre en nombre de Jesús a mí si le hizo a mí todos todos en el nombre de Jesús todos a todos los atos en el nombre de Jesús los pegó todos como un solo reina todos los demonios que están ahí donde están escondidos los juntos todos en el nombre de Jesús los amarros se encadenó todo el nombre de Jesús a otros los encadenó todos y los expulso para siempre en el nombre de Jesús de su cuerpo fuera para siempre fuera santo para entre la vida inmediatamente para siempre demonios adicción dolor de cabeza suicidio muerte para siempre incluido todos los demonios que entraron con la madre la hermana murió todos ustedes demonios en el nombre de Jesús salen de esta mujer para siempre todos son arrancados de raíz desarraigados en el nombre de Jesús fuera va para todos 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 los demonios de la hermana que murió todos saben el nombre de Jesús estamos para siempre todos soledad inferioridad todos 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 en el nombre de Jesús todos nada se queda ahí nada nada y el demonio que parece que huele de fuego corrupto de hombre el que se ríe también te va a dar burla en el nombre de Jesús para siempre salen todos ahí todos los demonios que entran esta mujer durante de noche dormida se van de ella todos salen todos los demonios que entran en el nombre de Jesús dormida a la noche y tienen pesadillas son todos que salen de ella en el nombre de Jesús todos nada se queda en ella nada nada se queda en ella salen todos los demonios que entran en el tema con esta mujer está dormida durmiendo como se van a acostar se van todos ahí el nombre de fuego salen todos ahí estamos para siempre en el nombre de Jesucristo no se cae ni uno solo hay nada no hay ningún derecho legal ya no hay ningún permiso legal ninguna autoridad sobre esta mujer ya esta mujer nueva criatura es misión Jesucristo la redimió todo su pecado se lo perdonó y la sangre de Jesucristo la limpió así que todos se han de ahí para siempre en nombre de Jesucristo todos todos incluso entraron con la pareja la no el esposo la dejó la abandonó recojan todo y se marchan de ella para siempre ¿está claro? todos en el nombre de Jesús están todos ahí no se cae ningún solo en esta mujer nada ni incluyen los demonios de la bruja blanca que están que la casa en la casa se la hospedaron todos los demonios de esa bruja blanca de cabra y que hechicería son de ella para siempre para siempre y también el tarot todos son de esta mujer todos todos son de esta mujer en el nombre de Jesucristo y todo lo que entraban en viajes a Piura en el agua de playa toda esa cosa demoníaca que es cosa que eso tiene que ver con el Señor con Cristo todos que entraron ahí se van a estar para siempre al nombre de Jesucristo son todos son todos en el nombre de Jesús todos los demonios saben esta mujer todos los pecados que tenemos en el comitivo han sido quitados así que todos saben esta mujer para siempre en el nombre de Jesús todo lo que es agua agua de playa todos los demonios de mar de playa fuera estamos para siempre todos 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 en el nombre de todos saben esta mujer todos estamos aquí a libre ahora en el nombre de Jesús estamos aquí a libre ahora en el nombre de Jesús libre todos los demonios salen a esta mujer todos son juntos apegados unos a otros en el nombre de Jesús y expulsado para siempre de la vida de esta mujer en el nombre de Cristo de Jesús atos humanos en el nombre de Jesús demonios en el nombre de sus manos en el nombre de su boca demonios todos quedan atados en el nombre de Jesús y ya expulsados de esta mujer para siempre y salen para dentro la vida inmediatamente en el nombre de Jesús todo fuera de esta mujer así es todo no se cae nada suelta sus manos sus piernas su espalda su estómago su corazón su garganta todos su mente de modo control mental te vas de encibida para siempre en el nombre de Jesús de la mujer de modo control mental con tu reino te va para siempre en el nombre de Jesús de la mujer por ahí todo demonio ocultismo todo relacionado con ocultismo se va en el nombre de Jesús de Jesús todos 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 los reinos de miedo fortalece de miedo ocultismo satanismo brujería sexo sexualidad todos se va en el nombre de Jesús esta mujer nos queda libre y sana libre y sana por sus llagas hemos sido totalmente curados sanados ciertamente llevo todas las enfermedades esta mujer de Jesús esta mujer queda libre y sana en el nombre de Jesús salen todos arrancados de esta mujer en el nombre de Jesús son todos salen todos señores en tu nombre Jesús esta mujer queda libre ahora en tu nombre Jesús mi rey sé que toda tu obra y tu palabra Señor nunca falla tú eres fiel Jesús no se queda nada en el cuerpo de esta mujer en tu nombre Jesús ni en su mente no queda nada ni en su casa ni en su cuarto Señor no queda nada en esta mujer Señor nada 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 en el mundo queda en esta mujer Jesús nada en el mundo ningún espíritu maligno de el mundo de locura de doble ánimo de esquizofrenia de locura de temor de nada de nerviosismo ni de pánico nada 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 queda en esta mujer Señor nada en el nombre de Jesús no queda nada en esta mujer nada nada queda en esta mujer nada en el nombre de Jesús limpia libre en el nombre de Jesús limpia libre en el nombre de Jesús su mente sus emociones quedan limpias y libres de demonios libres espirituales no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso no tiene ningún poder ninguna autoridad sobre esta mujer todos los pactos quedaron rotos toda la brujería quedaron rotas todas las maldiciones fueron quitadas toda la sangre de Jesús fue suficiente estamos quedando libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana nunca más esta mujer vuelve a atacar demonios violencia también se va en el nombre de Jesús violencia ira enojo desobediencia fuera para siempre en el nombre de Jesús estamos para siempre de ella y de su casa en el nombre de Jesús mi Señor en el nombre de Jesucristo el amor queda libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana esa pesadilla de esta mujer se acabaron ya todo se acabó ya esta mujer es nueva criatura es la paz del Señor está sobre ella todo se acabó todo se acabó esa vida ese clavito se acabó esta mujer sale de esa cárcel en el nombre de Jesucristo esta mujer sale de esa cárcel en el nombre de Jesús también sale de esa cárcel esas barrotes esas rejas estaban son donde destruidas derrumbadas en el nombre de Jesucristo la sangre de Jesús es suficiente solo la sangre de Jesús es suficiente sangre santa llena de amor tiene un valor incalculable esta mujer queda libre en el nombre de Jesús nada se queda en ella nada se queda en ella no hay ningún derecho legal no hay ningún permiso legal no hay ningún poder no hay ninguna autoridad sobre esta mujer en el nombre de Jesús todos todos fuera de ella todos fuera de ella todos fuera de ella en el nombre de Jesús todos 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 los arranco en el nombre de Jesús de su mente los arranco en el nombre de Jesús demonio bipolar fuera ya para siempre estos son pactos que hicieron demoníacos de sangre dedicaciones quedaron totalmente anulados quitados por el pacto de sangre de Jesucristo del ángulo de calvario así que estamos quedando del libre ahora libre y sana libre y sana de sangre de sangre ¿Cómo estás? Me está doliendo la cabeza, pastor Sí ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Correcto, sí Sí, pastor, dice Está un poquito mareada Con dolor de cabeza Repite, yo soy de Jesucristo Yo soy de Jesucristo La sangre de Jesucristo me compró La sangre de Jesucristo me compró Abre los ojos ¿Cómo te encuentras? Lo paga, como con sueño ¿Como con sueño? Sí, si me hubiera tomado una pastilla Para dormir O algo así ¿Tú eres consciente de lo que está pasando? ¿Es consciente? ¿De qué? Lo que está pasando ahora Lo que está pasando Sí Pero no recuerdo mucho ¿Estás cansada? No, 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 no No, 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 no No. Está tranquila. Tranquila. Tú tomate pastillas hoy. No. ¿Sabes que Jesús te está liberando? ¿Sabías eso? Vaya que te libero, ¿Sabías eso? Sí, pastado. Eso quiero. Lo que desea. ¿Tú cómo la ves, Felipe? ¿Cómo la ves tú a ella? Sí, parece un poquito agotada. Como que hubiera estado en trance. Ahorita sí está. Puede ser por el momento que ha pasado, ¿no? Así como que estuviera con sueño, como dormitada. Sí. ¿Cómo que hay? Cansancio. Cansancio. Sí, normal, sí que digo, es una operación, prácticamente es una operación espiritual ahí. Prácticamente no, es una operación espiritual ahí, la persona que se queda en cansada, agotada. Normal. Ah, ok. Es normal. Bien, todos unos segundos que te descanso, un minuto que te descanso, ¿ok? Y seguimos. Ya. ¿Qué pasó? Descansa, ¿ahí? Descansa, ¿ahí? Descansa, ¿ahí? Descansa, me dio ahora que descanse ahí. ¿Puedo tomar agua pastor? Agüito. Hay agüito, sí. ¿Todo en cuanto? Pregúntale. Ya, no, ahí seguimos. Sí. Mejor. Más tranquila. Ah, ok. Yo te libero, hermana. Amén. ¿No te da alegría? Sí. Sí. Esos ataques tuyos, esos ataques tuyos, ya son del pasado, ya. Ajá. ¿Ya? Sí, Marco, te va a hacer ahora otro escaneo, otro chequeo. Pero, pues tú estás diferente, ya. Sí. Tienes, tienes que ahora ese, y es lo que yo no puedo hacer nada, es lo que yo no puedo hacer, lo que tú puedes hacer, nadie puede hacer esto, ahora sí, pegarte a Jesucristo, leer su palabra, congregarte, creerle a él, vivir para él, vivir por él, todo. O sea, tienes que entregarte totalmente a él. Ya, ahora que tú vas a hacer la lucha esa. La cámara, Felipe, está mala. La cámara está mala, es decir, de que la cámara le sigue. Sí, pastor, porque, bueno, qué extraño, es la... Como le digo, la cámara es una laptop realmente, ¿no? Es una laptop nueva. Pero yo no creo que ya sea, ya sea los demonios que hacen eso. ¿No? Yo no creo que sea los demonios. Entrate a Skype, mírate ahí, corrige, ve llamada. Así como usted ve llamada. Sí, 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 voy a chequear entonces eso, pastor. Voy a revisarlo. No, 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 no sé si me sé de cerrarlo, de cerrarlo, no sé si me quiero cerrarlo. Y tú, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Ya Pastor, he actualizado el controlador No sé si eso haya solucionado un poco El tema del De la imagen Del video ¿Nos puede ver? No A ver, voy a reiniciar la máquina, ¿sí? Perfecto ¿Nos puede ver? ¿Nos puede ver? ¿Nos puede ver? Gracias. 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 Hola, Pastor. Esperamos que haya mejorado, Pastor. ¿Hemos autorizado el controlador? Ok. ¿Cómo te encuentras? ¿Ya? ¿Cómo te encuentras? Tranquila. Bien. ¿no? Sí. ¿Ya está bien? Ajá, sí. Tienes tú ahora que creerlo, que es fe, eso es fe. Ok. Bien, cierran los ojos, cierran los ojos, por favor. Cierran los ojos, di, yo renuncio. Yo renuncio. Aperte un minutico, un minutico ahí, espérate ahí. Dí. Padre Jehová, Dios. Dios. Padre Jehová, Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Y por mi salvación a través de él. Y por nuestra pasión a través de él. Salvación. Salvación a través de él. Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Y yo soy la pecadora. Y yo soy la pecadora. Gracias por recibirme. Gracias por recibirme. En tu familia. En tu familia. Yo soy tu hijo, hija. Yo soy tu hija. Y tengo derecho a la libertad. Y tengo derecho a la libertad. En tu familia. Estoy agradecida. Estoy agradecida. Estoy agradecida. Por haberme lavado con tu sangre. Por haberme lavado con tu sangre. Por haberme lavado con tu sangre. Y porque tú me perdonaste. Porque tú me perdonaste. Yo decido perdonar a otros, a toda persona que me haya hecho daño, mentido, desilusionado, humillada o defraudado. Yo lo perdono, me arrepiento de no perdonar, sé que es pecado, la pongo bajo la sangre de Jesús, la pongo bajo la sangre de Jesús, la pongo bajo la sangre de Jesús. Me perdono a mí misma y aplico tu gran perdón a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, confieso que si alguno de mis antepasados, O yo, cometimos los siguientes pecados, te pido perdón, y me arrepiento en el nombre de Jesús. Pecado de enojo, amargura, odio, rebelión, resentimiento, venganza, envidia, Celo, pleito, duda, incredulidad, codicia, lujuria, lascivia, brujerías, avaricias, Depravación sexual, impureza sexual, homicidio, contiendas, engaños, malicia, chismes, calumnias, Insolencia, arrogancia, insolencia, arrogancia, soberbia, deslealtad de insensibles, sin misericordia, Sin misericordia, necedad e idolatrías, necedad e idolatrías, No honrar a los padres, no honrar a los padres, adulterio, robo, mentira, adulterio, robo, mentira, Y todas las obras de la carne, y todas las obras de la carne, te pido perdón, en el nombre de Jesús, Te pido perdón, en el nombre de Jesús, gracias a perdonarnos, lo acepto, Gracias por perdonarnos, lo acepto, gracias por perdonarnos, lo acepto, Gracias por perdonarnos, lo acepto, lo acepto, yo renuncio y quiebro, Yo renuncio y quiebro Toda maldición que haya caído sobre mí y mi familia Toda maldición que haya caído sobre mí y mi familia Yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados Yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados Yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales Yo me separo totalmente de las Maldiciones generacionales Y al hacerlo quiebro el poder Y al hacerlo quiebro el poder Y los derechos legales del diablo en mi vida Y los derechos legales que tiene el diablo en mi vida Quiebro el poder Quiebro el poder De las maldiciones generacionales De las maldiciones generacionales Y niego permiso en mi vida Niego permiso de mi vida A todo espíritu demoníaco A todo espíritu demoníaco Me arrepiento Me arrepiento Renuncio Renuncio Quiebro, disuelvo Quiebro, disuelvo Todo pacto Todo pacto Contrato hecho con Satanás Todo hecho Contrato hecho con Satanás Contrato hecho por Satanás Puesto que es un mentiroso Puesto que es un mentiroso Ningún contrato es válido Ningún contrato es válido Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario Por el pacto de Jesús De sangre en la cruz del Calvario De la sangre En la cruz del Calvario Me libero de todo pacto con Satanás Me libero de todo pacto con Satanás Yo renuncio a todo voto No santo Yo renuncio a todo voto No santo O impío O impío Pacto promesas Pacto promesas Juramentos o ceremonias demoníacas Juramentos o ceremonias demoníacas Y escojo ser libre Escojo ser libre De todos los permisos de maldiciones del ocultismo De todos los permisos de maldiciones del ocultismo del ocultismo Yo denuncio Yo denuncio Yo denuncio Todas las no santas o impías Todas las no santas impías O impías ataduras del alma O impías ataduras del alma Y les confieso como pecado Y les confieso como pecado Por Jesucristo que es mi salvador y señor Por Jesucristo Que es mi salvador y señor Que es mi señor y salvador Él es mi libertador Es mi libertador Y mi sanador Y mi sanador Y él quebró el poder de la maldición Y él quebró el poder de la maldición Yo decido ser libre Yo decido ser libre Y seré libre Y seré libre Por el poder Por el poder De la resurrección de Jesucristo De la resurrección de Jesucristo Y va la autoridad en su nombre Y va La autoridad en su nombre La autoridad en su nombre En el nombre de Jesús, amén En el nombre de Jesús, amén Ok Lo que tú acabas de hacer es un clave Ok Tú estás en paz Con el señor Ok Todo se rompió Bien Cierra los ojos Cierra los ojos Por favor Demonios Demonios Ya escucharon Si todavía hay algún demonio Que escondió en esta mujer Ya escucharon Esta mujer se reconcilió con el señor Todo se acabó Todo se acabó ¿Entienden eso? Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Recojan todo En el nombre de Jesús De esta mujer Todo es todo Los ato a todos En el nombre de Jesús Cristo los pego Todos en el nombre de Jesús Como un solo demonio Todos juntos En el nombre de Jesús Todos los pego Los juntos En el nombre de Jesús Todos Todos los pego En el nombre de Jesús Y atados juntos En el nombre de Jesús Los envió fuera Del cuerpo De esta mujer De su mente De su cuerpo Fuera para siempre En el nombre de Jesús Y su enviado Expulsado En el nombre de Jesús Para adentro del abismo Inmediatamente Fuera de ahí Todos 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 Todo se acabó El sabor es libre Es libre Para siempre Nunca va a volver a entrar Para esta mujer Para esta mujer Que hizo Jesucristo Que hizo Jesucristo En la cruz El cabaret Fue suficiente Fue suficiente Fue una sola vez Suficiente Y para siempre Pagó totalmente Todo el castigo Se perecía Ya fue quitado 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 totalmente Por Jesucristo Totalmente Esta mujer es libre En el nombre de Jesús Libre Es libre Es libre Es libre Es libre Es libre Es libre Ahora Se acabó todo El trabajo De buena cuenta Mujer En el nombre De Jesucristo Incluso Los demonios Que entraron Con esta muerte La parte sexual De procrearlo Hizo lo que hizo Todo quedó Que está perdonado Ya Todo el demonio Que entraron Hay de muertes Ahí De infertilidad De muerte De asesinato También se va a estar Mujer En el nombre De Jesús Todos Son todos En el nombre De Jesucristo Los demonios Familiares De esa casa Acá está Por años En esa familia También con ustedes Para siempre En el nombre De Jesús Dejan estar Tranquilas Salen Todo de ella En el nombre De Jesús Todo de ella Nase Nase Que den Ella Nase Que den Eta Mujer Tienes que irte Aventú Tienes que irte Contigo ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿No entiendes? ¿Sabes que tu tiempo Se acabó en esta mujer? ¿Ya se acabó? Recoge todo Empaga todo Y te marcha En el nombre De Jesús Para siempre De raíz Te va de ahí Para siempre Fuera de ahí En el nombre En el nombre De Jesús Recoge Empacas Y te marcha Para siempre En el nombre De Jesús Toma con tu reino Fuera de ahí Fuera de ahí Para siempre Para siempre En el nombre De Jesús Cristo Mi Señor Para siempre Esta mujer Queda libre Ahora En el nombre De Jesús Libre Esta mujer Es libre Ahora Él libre Esta mujer El nombre El nombre De Jesús Somos Libre Ahora Para siempre Para siempre Puedes decirlo ¿Qué tramo fue? ¿Fue trauma? ¿Fue trauma? ¿Eh? Nombre de Jesús Habla No fue trauma No ¿Fue brujería? ¿Fue brujería? ¿Te enviaron a ella? ¿De niña? Habla Tú hablas Nombre de Jesús Habla Puedes hablar ¿Te enviaron a ella? ¿Te enviaron a ella? ¿Te enviaron a ella? Nombre de Jesús Habla Te ordenan El nombre De Jesús Mi señor Habla Tú estás De niña ¿No? Esta mujer ¿Qué puerta Fue la que abrió Para que tú Estaras ahí? ¿Qué puerta ¿Qué puerta Fue? ¿O algún pecado? Sí Ok ¿Qué pecado Fue? ¿Qué pecado Fue? ¿Qué con el nombre De Jesús Fuera de ahí Te vas todo De no dejes nada En esta mujer Nunca va a volver A entrar a esta mujer Ese pecado De insectos Acabó Fue perdonado ya En el nombre De Jesús Te vas todo De tu demonio Enseguida Ahí En el calibre ahora Jesús Cristo pagó Totalmente El pecado De ese Todos los pecados Pagó Jesús Fuera de ahí Fuera para siempre Con preso Alto Haciendo su pagos Alto Haciendo su sangre Con su sangre Con su sangre Como queda libre ahora En el nombre De Jesús Mi Señor Todo rápido Ahí En el nombre de Jesús Como queda libre ahora Libre Dice el Señor Dice el Señor He aquí Todas las cosas Las hago He hecho La hago nueva Todas las cosas Son nuevas En Cristo Jesús Todo se acabó ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? 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 ¿Has terminado? ¿Cabeza? No, no Hay una cierta Pesadez Pero nada No Como si me hubiera Despertado un sueño O algo así No sé Cuando te van Despertado un sueño Ah Sí De hecho Así es Una pesadilla Ajá Sí Algo así Sí A ver Yo la escucho ¿Ah? Yo la escucho Oye Estás bien O sea ¿Por qué vas a ¿Por qué vas a estar mal Tú ya? ¿Por qué vas a cambiar mal Si estás bien? Así como estás tú Vas a seguir Toda la vida Así como estoy yo Tú la vida Vas a seguir ¿Ya? Sí, ¿verdad? Fueras libre Amén ¿Ya fue usted libre? ¿No fue usted libre? Sí Claro Ya todo se acabó ya La cortada La cortada Esa La peleada Y La Ir a todas partes Ya todo se acabó Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesucristo Hermana ¿Quién es? Bueno Cuando yo Este Después de todo esto Cuando usted dice Hay que seguir Hay que ser una guerrera Hay que seguir Con esto día a día Diario Con la oración Con la oración Y todo esto Entonces Yo Le hablo a mi hermano Y no sé Por ahí Y le digo Todo esto Todo esto Tengo que hacer Si Renunciar a muchas Otras cosas ¿No? Que ¿Cómo me explico? A las cosas terrenales Pues ¿No? Que Que Uno está acostumbrado A los católicos A hacer Entonces Yo le decía A él Le digo Pero todo eso Yo no creo Que vaya a ser Yo no quiero ser Una Cristiana Más Que Yo he escuchado He visto Que Como que Faltan A su A su A su Palabra Entonces Quisiera Cómo es Esta Conversión Se da De poco A poco Cómo Es Esta No Es Es Mi Duda Mi Miedo Algo así Como que El ejemplo Que yo le ponía De mi Mami ¿No? Claro Madre Así es Entonces Yo sé Que sirve Si yo me Puro Esto Pero Yo estoy Blasfemando Criticando Juzgando Aquí Entonces No Entonces Yo no quiero Y digo Que todo Eso Es Lo que tengo Que hacer Es Una nueva Vida Exacto Nueva vida Nuevo esto Y Yo sí Le digo A mi hermano A mi esposo También Yo Siento Que No No podré No sé O ese es Mi miedo Mi duda No Vamos a ver Cómo es Que viene Y me dicen No Es que todo Es poco A poco Entonces Esto Eso Es lo que ¿No? Sí Es un Proceso Pero Lo bueno Es que Tú Tienes La intención Y lo bueno Es que En ti Ya Los Se Fueron Ya O sea Ahora Es tú Mismo Tu Ya No Eres Ese 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 Empedimiento Que Si Quieren Llegar Cualquier Cosa Es Reprender Por Son Las Oraciones Ahí A mí Entre Más Cercas Tú Más A Dios Entre Más Cercas Tú A Dios Dígame Estaba Aquí Ok Correcto Aquí está Dios Incluso Aquí está Dios Aquí estabas Tú Dios Es amor Dios Es poder Misiricordia De uno Propio Gozo Dios Todo eso Ok Trabaja Aquí A mí Que te acerques Tú Más A Dios A que Más Vas A tener Más De Lo De Él Te va A cubrir Totalmente El Más Y Alto Este Más H Te vas Alejando Digamos Te vas Alejando Por ejemplo Quita La cosa Del Diablo Por Ejemplo Estaba Aquí Te acercas A Dios La Cosa De Aquella Se Van Andando Atrás Entonces Es Más Fácil Y Sigue Las Cosas De Dios Por Eso Lo Paso Es Eso Ya Entre Más Te Acer Que Tú Más Al Señor Agradándole En Todo Te Va Transformando Él Te Va Transformando Te Transforma Uno Lo Ayuda Porque Es Su Voluntad Esa La Voluntad De Él Por Eso Que Tiene Que Los Pasos Que Están Ahí Con Que Aprende La Palabra De Dios Estudia La Palabra De Dios Y Depende Solo De Dios De Jesucristo Porque Hay Que Honrar Siempre A Jesús Porque Si Tenemos Jesús Tú Pueda Adorar Al Padre En Nombre De Jesús Está Bien O A Jesús Que De Padre Porque Jesús El Camino La Verda La Vida Entonces Debe Hacerlo Así Es Está Cambiado Todo Ya Tu Vida Cambió Ya Nueva Vida Eres Nueva Vida Ahora O Red Dura Desde Que Todo Se Paró Ahora Importante Muy Importante Es El Ambiente En Donde Tú Vives Te Desarrollas Que En Son Un Ambiente Un Lice Más Tóxico Tóxico Donde Hay Gritería Pelea Celo Donde Hay Problemas Así Cosas Así Es Un Amite Pesado Malo Voy a Abrir Puertas Entonces Ese Es Lo Que Es Muy Clave Eso Lo Al Ambiente De Uno State Entonces Que Tu Esposo Igual Lo Que Haces Tú En La Cosa De Dios Porque Él Es Clave En La Cosa De Dios Ya Si También Sigue Por Medio De Mí Es Que Él También Era Muy Su Madre Es Muy Católica Y Él Por Tanto Fue También Por Es Lleado Por Ese Mismo Camino Pero Al Ver Este La Simpatía Que Yo Tenía Él Ese